Hola Alex, bueno pues después de un grande receso que tuvimos, ya vamos adelantados en este tema. Te muestro como trabajan tus alerones. Ya estoy trabajando los alerones, este de otro lado. También te muestro como trabajan tus flaps. Obviamente lo estoy seteando con mi radio. Ya revisé las carreras, si cambian JR y en Futaba no cambian las carreras, los centros no cambian. Ya vamos adelantados, aquí está el fuselaje. Mañana le voy a empezar el fuselaje con los toalizadores, a rutear. Y no lo voy a soltar mi querido Alex hasta que te lo entregue. Ahí te voy a hacer una perspectiva diferente de los flaps. Los alerones. Los alerones. Ya está pegado el escondorjón. Todo. Ya vamos bien. Entonces, pocas palabras ya faltan menos. Salen. Salen. Olerones. Y flaps. Buesta tuyete. Bye. Bye.